¿Qué pasa? Para los que apoyan de muchos años, a esta banda y a todas las bandas independientes ¡Van teniendo la furia! ¡Y con nosotros te hagan! ¡Vamos, chido! ¡Abre la freconeza! ¡Quiero ver sobre! ¡Vamos! ¡No me dores sobre! ¡Están listos! ¡No me dores sobre! ¡No me dores sobre! ¡Una rota quiero! ¡A ver esa rota ahí! ¡Con sangre! ¡Vamos a desname con ella! ¡Vamos al cabo! ¡Vamos a ir! ¡Una rota! ¡No me dores sobre! ¡Vamos a ir! No me dores sobre! ¡No me dores sobre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Echo, ¡eso, esto! ¡Ahorita que le hagas de corriente! ¡Atención por la punta! ¡No te amo, eh! ¡A γ Tape fixes! ¡No te amo! ¡No he fle戏! ¡No te amo,atte no! ¡No te amo, pecados! ¡ America! ¡Es ouries! ¡Gracias! 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 Bueno viejas ¡Vamos contra todo! ¡Vamos contra todo! Estamos esperando a los reyes ¡Vamos contra todo! La salida se va yendo Pero les quiero Escuchen El viernes El viernes vamos a estar tocando Una fecha acá sorpresa El Santiago Con una entrada muy barata Y junto a conspiración Y a varias bandas más No me acuerdo el local ¿Cómo era que se llamaba? A ver si alguien me dice La Juguera ¿Eh? La Juguera Santa Filomena ¿Eh? La Juguera El viernes A las 16 horas más o menos A las 17 Ahora están tocando ahí Los que quieran venir A pasar un rato más Escuchar varios temas más Los invitamos ¿Eh? Para hacer choripán Para hacer Algo para comer Y compartimos La Juguera El catáfrica El catáfrica El catáfrica Para hacer Algo para comer ¡Gracias! 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 ¡Tiempo duro de nuevo! ¡Tiempo duro tu retoja! ¡Tiempo duro tu retoja! ¡Ya Amigos míos A todos nuestros amigos de tantos años que hemos cosechado de venir acá a los nuevos, a los viejos, a los que llegan y conocen la banda por primera vez, gracias por su respeto. Esto se llama Contrasalida y este es el nombre. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!